Vamos a escuchar al mismísimo Burlando, pero en este caso hablando de otro tema con Ana Laura, nuestra compañera desde Buenos Aires, exclusiva para Algo Contigo, hablando de algo que pasó en este año que en realidad pasaron tantas cosas después que dejó de ser la noticia del año, la separación de Canigia con Nani, ¿se acuerdan? No, es una locura. Que en ese momento pasó de todo, bueno, ¿en qué se encuentra la separación de bienes de esta pareja? Otro escándalo mediático del que sos parte, por decirlo de alguna manera, porque defendés a una de las partes, es el divorcio Canigia-Nanis que, bueno, finalmente fue como vos dijiste, terminaron divorciados. Sí, sí. Vos lo dijiste porque ella negaba que se pudiera divorciar en este país y se divorciaron. Bueno, se divorciaron, es cierto lo que decís, no costó mucho, realmente todas las cosas que decía Mariana no pudieron jamás ser probadas, sobre todo en lo que hace al divorcio. Y bueno, sí, es un tema realmente que tuvo ribetes escandalosos porque Mariana no tuvo paz y no descansó hasta tratar de alguna manera de ponerlo a Claudio en un lugar que nunca ocupó. Claro. O sea, trató de hacerle todo tipo de maldades desde el punto de vista jurídico. Y bueno, por suerte, Claudio está bien. Queda la separación de bienes, ¿verdad? Queda, sí, muy bien. Que ella habla de una fortuna y él dice no tenerla, digamos, ¿no? Mira, Claudio, primero, déjame aclararte, es un tipo muy noble, muy austero. Todo lo que queda por separar de lo que fue esta sociedad, está todo a las luces, ¿no? O sea, no hay nada escondido, hay alguna cuenta, hay algunos inmuebles y todo esto ya de alguna manera fue presentado en la justicia para que la propia justicia sea la que divida y diga qué le corresponde a cada uno. Luego, respecto de una serie de denuncias que ha hecho Mariana, ha hecho denuncias de todo tipo. Sí, de todo tipo. Ha tratado de hacerlo pasar por loco a Claudio, por vincularlo a las drogas, un tipo que vive de su imagen y que ha sido un deportista toda la vida. Te aclaro que Mariana está en este momento con un bozal legal, con una denuncia por estafa, una querella criminal por calumnias e injurias. Hay, me parece, dos o tres causas por desobediencia, por haber desobedecido a la orden del juez de mantener prudencia y silencio respecto de todas estas cuestiones jurídicas.